A diferencia de la anterior estaba un poco menos lleno, pero estaba bastante interesante. Esta vez me llevé este pasito, que es como termo, es como una canon de línea roja, lo cual es bastante interesante. Y la va a llevar bastante en mis viajes, cuando me tenga que llevar café. Me gustó mucho y pues por eso. Y otra vez, otra vez no encontramos lo que necesitaba, lo que quería buscar. O sea, nunca llegó alguien con un rebotador. Yo digo, bueno, en algún momento lo compraremos. Y si tengo que comprarlo nuevo, nuevo, pues ni modo. O sea, son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, qué más podría decirles que me ha gustado y que espero que este sector sea bastante apoyado como la anterior. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien nos encontremos en una nueva aventura para el canal. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de la feria de truques y subastas. Es un evento de fotografía que ya hice en la parte anterior. Por si no lo han visto, lo voy a dejar por acá o por acá. También voy a dejar la miniatura por acá. El cual fue bastante interesante, pero como sabrán en el anterior video, que vayan a verlo. Y se lo han visto bien ahí. Pues no me llevé nada de lo que estaba buscando. Eran filtros, parasoles para mis lentes y creo que otras cosas más. Pero ahora no estoy tan exigente. Esta vez solo estoy buscando un rebotador. Un rebotador para sesiones de retrato en exteriores. Es que yo más que todo hago en puro exteriores. Casi nunca hago en estudio. Entonces es algo que realmente necesito. Y no voy a ser tan exigente porque encontré otras cosas. Entre ellas me llevé... Bueno, no me llevé nada de lo que estaba buscando. Pero sí me llevé un ponchillo de fotografía que me sirvió bastante en... Me sirvió bastante en la cumbre. Le compré este ponchillo, se diría, de fotografía. Que me está sirviendo bastante ahorita. Es un video que ya igual hice, lo voy a dejar por acá o por acá. Y también un tipo de chiquitito para cámara que me sirve bastante. Varios clips de los videos que hago. Los grabo con eso para tener mayor soporte. Eso y también que pues esas cosas nomás me llevé. Pero me quedé con las ganas de más. Ver qué más puedo encontrar. Y como yo siempre digo en mis videos. Cuando me gusta algo, doy la posibilidad de hacer una segunda parte. Entonces esa no es la excepción. Pues ya nos dirigimos. Es muy cerquita. Y no, no me digan que... O sea, si alguien me pregunta dónde es. Bueno, por eso siempre les recomiendo que me sigan en mis redes. Porque yo siempre publico unos días antes algunas cosas o algunas actividades de fotografía. No solamente de lo que hago, sino de otras áreas de la fotografía. Entonces yo les recomiendo totalmente seguirme en mi Instagram. Donde siempre estoy ahí recomendando lugares para hacer fotografía. Algunos eventos como este. Y bueno, pues es en pleno centro. Es del teleférico morado. Como media cuadra hacia la derecha. Y está clarísimo ahí. O sea, no hay cómo perderse. Bueno, con el espacio reducido que es. Vamos a hacerlo en primera persona. Y en caso de que no llegue a comentar nada, no llegue a comentar algo. Lo voy a compensar con la voz en off. Y bueno, pues ya habiéndoles dicho todo eso. Ahora sí vamos a comenzar. Así que conmigo nos vemos allá. Y bueno muchachos acabamos de entrar. Y de primera impresión puede que parezca chiquito. Pero no lo es. Recién acaban de llegar algunas personas. He visto cosas interesantes como lentes, cámaras, cámaras de uso. Crips, baterías de cámaras, luces, mouse, cámaras antiguas. Y bueno, se puede encontrar de todo. Igual cámaras vintage para hacer como media fotografía análoga. También una pantallita. Después podemos encontrar igual otra cámara chiquitita. Hay de todo. Y es como que la primera impresión que tengo. Supongo que ya como podrán estar viendo hacia mi delante. Van a estar llegando más personas. Y vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar. Pero de primera impresión hay cosas interesantes. Pero no encuentro lo que yo estoy buscando realmente. Así que vamos a seguir esperando a que aparezcan más personas. Y llegue alguien con un rebotador. Más o menos 100 bolivianos? Sí. Pero tengo su partida hacia Dotto. Ah, 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 oh. O sea, es como un slider. Este es un estabilizador de cámara. Ponen la cámara y ponen las pesitas para hacer la compensa de esto. Hay otros videos en YouTube que te fijan cómo estabilizar. Oh, oh. Pero sí en... ¿Cuál es el detalle? El único detalle. La partida es algo de aquí. Ah, lo has colado. Claro, te lo estamos pegando. Bueno, se va a salir, seguro. Pero... 100 baros. Sí. Yo lo compré creo que hasta recién. Estaba no es. Oye, está bien. Oye, podría ser útil. Y le ponen los precios. Dale, gracias. Bueno muchachos, actualización de la situación. Estamos un poco vacíos. Ya han venido algunas cosas de acá. Y ya han empezado las subastas. Y bueno, pues ya van a... Como pueden ver. 36 a la una. 38 a la una. Como están viendo, pues... Están empezando partas y subastas bastante interesantes. Hay cositas interesantes, pero no hay el parasol. La verdad es que están buscando. 40 a la una, chicos. Se va a ir, sí o sí. A las dos. 41 y 50. 41. 41 y 50. A la una. 42. 42, señores. Hasta ahí, Juanjo. A la una. 45 a la una. A las dos. Y a las... 46. Pero es el mismo. 46 a la una. A las dos. Y a las... Bueno, como les iba diciendo. Estaba lleno por allá. Pero ya las personas que estaban ahí se fueron. Luego ya, pues, estábamos aquí viendo de todo un poco. Está un poco vacío. Más vacío que de la anterior. Pero bueno, no quiere decir que no haya cosas interesantes. Y yo estoy acá esperando a que acabe y vea. Ver si hay alguna buena oferta. Pero buscaremos, pues, el rebotador. Amigo, amigo. ¿Qué estás? ¿Cuál es? ¿Y qué estás ofertando? ¿Se quiere pagar la... ¿Todito? 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 Ah, ya, ya. Pero vamos a ver. Este es un 70-300. Este es el lente que yo tengo. Luego, pues, no sé. Hay una Zenith. Hay una chichita ya. Una cervecita. Luego hay una... Un lente analógico. Una Stablitz. Yo tengo lente... Yo tengo cámaras analógicas, pero ninguno es compatible con esa. Y luego hay una... Oh, una Minolta. Hace tiempo estoy buscando unas Minoltas. O sea, la cámara, ¿no? En general, una 7100. Esta está muy, muy interesante. Pero... También hay unos zapatos. ¿A cuánto está esto? 150. 150. Si quieres con factura, 4% me hace. Oye, bien. Luego hay una 2000. ¿Esta cuánto está? Sí. ¿Perdón? Esta es mía. Ah, ah, perdón, perdón. Bueno, no está la venta. Luego, un trípode interesante. No sé, el grid. Luego, papeles para fotografía. Y bueno, ya vamos a volver a grabar las subastas. 15 pesos. ¿Quién se entorba? ¿Desapilas, no? Sí, Bluetooth. 15 pesos. ¿Quién se anima? ¿Qué es eso? Mouse. Mouse inalámbrico. Mouse inalámbrico. El 15 alámbrico. Y justo me he comprado un mouse hace dos días. ¿Sí? ¿A cuánto? A 40. Pero es uno grandecito. ¿Cómo? No, tiene con pilas. ¿Pilas? ¿Qué pilas? ¿Dos son cargables? Ah, pilas. ¿Pilitas? ¿Pilas chiquititas? Ah. No vale. ¿15, nadie? ¿Decargable? Pues. Ahí vamos a la apuntadora. ¿Dice a 16? ¿16? ¿Dice a 16? ¿Y a 16 a la 1? A las 20, 20. 20 a la 1. No sé quién ha dicho 20, pero... A la 1. A las 2. Y a las... No hay para pasaje. Parece que no hay ofendantes. A 20. Para celular, para que hagan su Stylapse. ¿Ya? Un adaptador más, declinable. Es muy bonito. Sobre la base de 5 pesos. 6. 7. 7. 8. Acá hay 7. 7 a la 1. 10 pesitos a la 1. 11. 11 a la 1. 12. 15. 15 a la 1. 16. 16 a la 1. 17. 17. 17. ¿Nadie más? No va. 18. 18. A la 1. 20. A la 1. A las 2. Y a las... 21. 21. A la 1. 21, Riquitas. A la 1. A las 2. Y a las... 23. Ya. 22 está. 23. A la 1. A las 2. 20. 25. Bueno, no tuve oportunidad de aportar. A las 2. 25 se va. A las... 3. Ah, empezó con 5 pesos. ¿Cuánto de volita? Chal. ¿Qué más te haces? Creo que lo han comprado al precio que es ya. 30 dice... ¿Qué? 35. 70. El flight de mesenging es al atrás. Es analógica. ¿Cuánto? ¿Está cargado? ¿Y uno? Ah, ya solo... Se rompe un solo. ¡Ay! Ejí, güey. No, no está la venta. ¿Sobre la base de... No, 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 no. ¿Y el precio de feria, güey? ¿Precio de feria, güey? Dos cajas de feria. ¿Quién se anima a tapa contra tapa para Nikon? 20 centavos. A la 1. Un peso. Un pesito. A la 1. Unos 50. Un look a kibo. Unos 50, chicos. A la 1. Dos pesos. A las 2. Dos pesitos. Tres pesos. Tres pesos. ¿Es en serio? Cinco pesitos. Cinco pesitos. Ah, váyanse. Para su cámara. No importa más que su cámara. Váyanse al día. Ya, ya, ya. Cinco pesitos. A la 1. A las 2. Y a las... Bueno. Seis, 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 dice Henry. A la 1. Siete. A la 1. Ah. Siete pesitos. A la 1. A las 2. Ocho. Ocho. Bota. Ocho cincuenta, Henry. Yo te doy la contratanta. Te lo regalo. Ocho cincuenta. Ocho cincuenta. Ocho cincuenta vendidas. Bueno. Así se va otro producto. Pero no es lo que estaba buscando. Así que no pasa nada. Igual he visto un lente. Un vaso. El lente vaso. Está a 90 bolivianos originalmente. Pero está bastante interesante. Es térmico. Y bueno. Yo me lo llevaría. Se lo llegan a ofertar en la subasta. Y yo creo que sí me lo llevaría. Porque. O sea. ¿Qué? ¿Quién puede hacer esto con un lente? Bueno. No. De verdad no. Pero. Para jugar. Sí. Está bonito. Pero. Que lo oferten. Que lo oferten. Oye. Que entramos en la cámara. 1.500. 1.500 entradas. Spider-Man por secas. ¿En serio? Sí. ¿Cuántas? Dos. ¿Dos entradas? ¿Para el multicine o para el? Igual es el recente. Bueno. Igual sirve ya. Oye. 1.500. La 3.200. Oye. Está bonito. Este igual tiene. Oye. Bien. Bonito. La mesa es 300. La mesa está a 600. Y mirá. Es buenísima para fotografía de producto. Claro. Y es muy resistente. Porque mirá. Es un puesto constante de objetos. Y sigue girando. Claro. Si va a fotografía de comida. Lo mueves. Oye. Está interesante. ¿Tú lo has hecho? No, no. Él es el capo. Ah. Oh. Van a subastar el vasito lente que siempre he querido. Está en su precio. Barato está. Subastan el vasito. Ya. Chicos. Vamos a subastar esta tacita más. Sobre la base de 30. 20. Es canon microtérmico. Es canon. Es canon. Línea roja. Línea roja. Para presumir. Qué pro se va a dar en nuestra campanita. 5 bolivianos. 6. 7. 8. 9. Qué 20. ¿Qué 20 es? Ganon. ¿Qué 20 es? 5. Es un 24. 105. Es canon. 5 pesos. ¿Qué? A partir de 30 bolivianos. ¿Quién se lo lleva a su regalo de navidad? 31. 30. 31 a la 1. 32. 32 a las 2. Lo vea. 35. A la 1. 37. 37 a la 1. 40. Y el que hable lo voy a golpear. 40 a la 1. 40 a las 2. Está nuevito. 40. 0 kilómetros. Ya, 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 ya. 41. Remételo. 41 a las 2. 42. 42 a la 1. Déjamelo. A las 2. 42. 43. 43. Ya, el máximo 43. 44. 43 a la 1. 44. A las 2. 43. A las... 44. 44. Ya, ya, ya. 44 a la 1. Amigo, vamos a salir perdiendo. Déjamelo. Térmico es. Y a las 3. Ya. Ay, ya lo ha cerrado. No, no, no. Está grabado. No es justo. No es justo ya. 45 a la 1. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Él ha grabado. Está grabado, está grabado. No es cerrado. Ya 46. 46 a la 1. Pero ya no. A las 2. Le duele mi bolsillo, por favor, ya. Regálense ustedes. No es pedir que les regalen esto. ¿Qué quieres? A la 1. A las 2. Ya, ya. Ahora sí cerrado. 46. Ya. Ahorita, ahorita te pago. Bueno muchachos, me llevé el vasito. Va a ser interesante hacer reviews de esta. Una tacita café. Pero me parece interesante, la verdad. Bueno muchachos, acabamos de salir del evento. Ha estado bastante interesante, la verdad. A diferencia de la anterior, estaba un poco menos lleno. Pero estaba bastante interesante. Esta vez me llevé este vasito, que es como termo. Es como una Canon de línea roja, lo cual es bastante interesante. Y la va a llevar bastante en mis viajes, cuando me tenga que llevar café. Me gustó mucho y pues por eso. Y otra vez, otra vez, no encontramos lo que necesitaba, lo que quería buscar. O sea, nunca llegó alguien con un rebotador. Yo digo, bueno, en algún momento lo compraremos. Y si tengo que comprarlo nuevo, nuevo, pues ni modo. O sea, son cosas que pasan, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decirles? Que me ha gustado y que espero que este sector sea bastante apoyado. Como la anterior y nada. Bueno, ya lo saben muchachos. Si les ha gustado mi contenido, pueden seguirme en mis redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. También suscribirse al canal. Compartir este video con mi mamá, con la papá, con la tía, con la tía. Con quien te guste. A quien le guste este contenido. Yo soy Aralit, es Martín de la Paz. Y bueno, conmigo nos vemos en la próxima. Así que, chao chao muchachos. Chau.